Nalgones o Barbones? Barbones. Dice, pero ya hablando también si se puede. Juan Carlos Garburi. Miraríamos a Juan Carlos de repente que se empiece a dejar tensar la barba. Obigote. No me crece, no? Un montón de barba con tatuajes en la cara. Es el primer gordito que ama con ella. Ese es un verdadero hombre. Se hace enamorar y todo. Hey, has dad told you, no te ha visto comer pizza daddy, que te diga que no te amas? ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo estás diciendo? Que no te amas a ti misma? Sí, pero amo más la pizza. Esa es una excelente pregunta. La verdad, me vienen muchas preguntas, pero si es tu tipo de hombre, igual no más por mencionarlo, porque creo yo que es la misma situación de muchas personas. ¿La lógica no sería precisamente que tu novio fuera tu tipo de hombre? Su tipo, mira, yo te puedo decir su tipo. Árabe, con barba, alto, flaco o buff. Yo no tengo preferencia. A mí gordas, chaparras, flacas, altas. Jóvenes, viejas. Sí, aunque no pasen de 60. Así que si eres coqueto o coqueta, ¿y cómo te gustan más mujeres o los hombres? Yo soy bien amigable. Mucha gente se equivoca y piensa que, you know, que es más de... ¿Y cómo me gustan más hombres respecto a todos? Bueno, físicamente o cómo son así como... ¿Ambas? Físicamente me gustan como... ¿Barbones? Blueface. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Wow. Rosy's ruining Juan Carlos's relationship. Sí, sí, sí. Si haces un beso, y tú eres capaz de traer a Blueface. Como tú le dices, ¿nalgones o barbones? ¡Barbones! ¡Oh! Dice, pero ya mando también, si se puede! Juan Carlos got a booty. ¿Miraríamos a Juan Carlos de repente? ¿Se empieza a dejar crecer la barba? Barba. Sí. Con una camisa que... Con una cruz aquí. Mira. Su type, su tipo, es completamente... Opuesto. Opuesto de lo que soy yo. Oh, that's interesting. No me gusta... ¿Gueritos? No me gusta... ¿Gueritos? Con barba. Maybe that's a good thing. Con barba. Flacos, o... ¿Estás gueritos? You don't. You don't. No. No. Flacos. Yo soy el primer gordito que ama con ella. Ese es un verdadero hombre. Estás enamorado. Hey, has... Has Dad told you... ¿No te ha visto comer pizza, Dad? Y que te diga, ¿Que no te amas? ¿Cómo estás comiendo? ¿Que no te amas a ti misma? Sí, pero amo más la pizza. Esa es una excelente pregunta. La verdad, me... Vaya, se me vienen muchas preguntas, ¿no? Pero esa es... Si es tu tipo de hombre, igual no más por mencionarlo, ¿no? Porque creo yo que es la misma situación de muchas personas. ¿La lógica no sería precisamente que tu novio fuera tu tipo de hombre? Digo, pregunto, porque eso puede... Pero ellos fueron amigos primero. Por eso digo, o sea... Porque a ella le empezó a gustar su corazón... Es muy diferente el tipo de hombre o tipo de mujer. Que le agrade un hombre a una mujer. Pero, vaya, sobresale. O pesa más el cariño que se tiene a una persona. Ahora todos quieren llamar la atención. Por ahí ella le empieza más... Cuidado. A mí me importa mucho eso, la verdad. ¿Te importa mucho qué? ¿El físico? Ajá. I love your honesty, dang. Ajá. Y luego, the woman here. Yo lo pensé, pero no me moví, ¿no? Yeah! Yeah! Because she's honest, she'll let us know. No, no, no. Cuando venimos amigos, estábamos caminando en el mall. Y... Más amigos le dije... Me mencionó... Me mencionó... Que... No sé de qué estamos hablando. Pero... Dijo... Si sí me juntaría con un gordito... Tiene que tener barba. Y no, tampoco. Valió. Oye, mija, ¿por qué le diste a todo lo contrario? Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Porque creo que la amistad... I mean, yeah, what, what... Es cuando empieza la amistad. ¿Y eran amigos que unos dos, tres años? No. I knew... I met her, like... Oh. Como hace como tres años. Oh. Pero amigos, 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 como unos cinco meses. Oh, ok. ¿Y novios desde el día que le dimos carrilla en la oficina? No. Después. Después de Universal. Después de Universal y todo eso. Oh. Una semana después. ¿No fue como forzado entonces? No. Pobre muchacha. No hay que hacer. No hay que hacer nada más. Pues ya que. ¿Te imaginas? She said that. Solo me quiere hacer una cosa en un momento así. Soya. But he's nice. Su tipo. Mira, yo te puedo decir su tipo. Árabe. Oh. Con barba. Alto. Flaco. Flaco. Or buff. Um. Es tipo. Es el main one. Main one. Es el general. ¿Correcto? ¿Correcto? Estos son pequeños. Pero no sé si son buenos. ¿Cuál es tu tipo? Yeah. ¿No yo? No. Eres un enfermo amigo. Prefiero, ok. Color del pelo. Café. Largo. Por eso le dije que cambiara su pelo al café. No. No. Imagínate que te diga. Go get a tan. No. No, it does look good. I like the brown. No. 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 No discriminates. No discriminates. Agarre lo que carga. Diablo señorita. Tampoco. Tampoco. No. Tampoco. Lo que me filmo mucho es los ojos y la sonrisa. Y la sonrisa. Yo no sé si soy coqueto. Me han dicho que sí, pero yo creo que no. Ay, no puedo ser eso, güey. ¿Cómo gustan las mujeres? Bien, este... Bien honestas. Eso es parte de Crecer, Timmy. Pues me gustan las mujeres, pues me gustan... Híjole. Es que yo no... Primero ya con que sean mujeres. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valiente. No, que estén bonitas, que sean de mi tipo. De hecho, no es cierto. No me gusta mucho que sean como mi tipo. Me gusta que tengan el cabello... Que se preocupen mucho por su cabello. Es algo de lo que más me fijo de una mujer. El cabello, su actitud es de lo que más me importa de una mujer. Que sean muy chidas, muy divertidas. Que no se agüiten cuando les tiro. Porque así como le tiro a todos... Soy muy bromista a veces. A lo mejor a veces soy pesado. Y no me... No me gustaría como que se agüita... Sí, sí somos bromeos, ¿no? Somos muy pesados a veces. Sí me fijo en el cuerpo, la verdad. Voy a ser honesto. Sí me gusta que tengan de todo. Me gustan súper flaquitas. Que tengan de todo. ¿De todo? De todo lo que una mujer debe de tener. Ah no, mi hermano. Consigue la tuya. Dije de todo, no con todo. Don Pedro, ¿usted es coqueto? No, soy alegre. No, soy alegre, soy alegre. No, soy alegre. Tú eres el más coqueto que ha conocido. Los gomis no se bien entender. Dar, usted sí es coqueto. No, no. ¿Cómo que no? Sí, en realidad. La vida es perspectiva, ¿verdad, papá? Depende de cómo uno vea las cosas, ¿ah? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todos lo estamos viendo a ver si es coqueto. No, 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 no. Es que mira, yo no tengo preferencia. A mí, gordas, chaparras, flacas, altas. Jóvenes, viejas. Sí. Nomás que no pasen de 60. ¡Wow! Juan, ¿usted es coqueto? No, no sé. Yo creo que sí. ¿En serio? No sé. No sé. Es... Juan es muy... social. Es lo mismo coqueto que social. ¿Es lo mismo? No. ¿No? No, 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 no. Coqueteado. A ver, de las acciones que hace naturalmente, ¿se le arreman muchas mujeres? No. Mira, yo hubiera creído que Juan es coqueto, pero es igual con los hombres. O sea, si le hablan a un muchacho y le dice... O sea, arriman también los hombres. Y le dice... Hey, me gusta tu camiseta. Yo diría, ah, está coqueteando. Pero luego pasa un muchacho y le dice lo mismo. So, my boy, I guess not. No creo. O no lo hago con esa intención. A lo mejor podrán pensar de sí, pero no. No le quitas lo divertido a la vida. Porque así como dice Rosy, a veces que hay una muchacha en el gimnasio que tiene un cuerpazo y te la rimas y le dices, hey, you look awesome. Pero no quiere decir que quiero meterme con ella. Porque si también veo un vato que está bien dado, hey, man, you look awesome. No me quiero meter con él. Pero no creo que es coqueta. ¿Tú, usted es coqueta, Rosy? Antes sí era. Con los ojos. No mucho como de palabras, con los ojos. Me metían en problemas. Bueno, ¿me tienes vergüenza? Jesus. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Tú eres coqueto? Yo no creo. No te leía. Ed, tiene mejor respuesta. I mean, when you were single. ¿Tú eres coqueto? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Yo no. A huevo. A huevo que sí. Yo lo he visto. Yo lo he visto. A huevo que sí. O sea, él pregunta todo. No se pasan las preguntas. ¿Tú eres coqueto? Yo no. Bueno, depende. ¿Y cómo te gustan las mujeres? Como tú. Podría ser el fin del hombre arañado. Típico, típico. La tuvo que pensar. Listo, mi compadre. Me gusta. Por eso solo usted le va a hacer. Sí, sí. Rey es músico. Automáticamente es coqueto, ¿cierto? Esa cosa ni sentimientos tiene. Mire, a los cantantes nos tienen por lo... La verdad, por casi lo que... Una señora hace... No tiene mucho. Tendrá unos dos meses. Acaba en Culiacán. Y me dice... Estaban platicando y dijo... ¿Eres cantante? ¿Eres cantante? Sí. Dije... Me va a lavar. Me va a decir algo bonito. Me dijo... Eres bien... Eres bien borracho. ¿Eso te gustó, amiguito? Y yo me quedé... Qué rollo de... Y así fue la señora. Le dije... Oiga, espérame, espérame. Le dije... Usted dice que los cantantes somos muy... La palabra, ¿no? Sí, dijo. Todos. Y los traileros. También. Y los doctores. Uy... Eso también nos mató a la... Es que no es la profesión. Es la persona. El que quiere ser es.